Hay una luz, la fuerza de cambio que yo represento. Saquemos al país del abandono. Con trabajo y progreso para todos, con la fuerza incontenible de Teodoro. Con trabajo y progreso para todos, con la fuerza incontenible de Teodoro. Los senadores se han elegido por el voto directo del popular. Es necesario votar con planchas personales, más allá de hacerlo con planchas impersonales. Que son calender y darle plena autonomía al Poder Judicial. Hay que transferir algunas empresas del Estado al sector privado. No podemos continuar con una figura presidencial todopoderosa. Es necesario descentralizar el poder. Forjar un nuevo modelo económico venezolano e independiente. Es necesario vincular las universidades, los centros de investigación científicos del país con el sector productivo nacional. Ocho razones por las cuales el MAS lo postula como diputado independiente por el Distrito Federal. Sin compromisos partidistas, Reinaldo Cervini, diputado por Venezuela. Tengo en salir, que apague la luz. De seguir con estos gobiernos, el futuro es negro. Pero hay una luz, la fuerza de cambio que yo represento. Saquemos al país del abandono. Con trabajo y progreso para todos, con la fuerza incontenible de Teodoro. Con trabajo y progreso para todos, con la fuerza incontenible de Teodoro. El candidato de Acción Democrática dice de los gobiernos de Copey, es verdad. Y lo que el candidato de Copey dice de los gobiernos de Acción Democrática también es verdad. Entonces, ninguno de los dos tiene derecho a seguir gobernando a Venezuela. Saquemos al país del abandono. Con trabajo y progreso para todos, con la fuerza incontenible de Teodoro. Han gobernado dos veces y no sirvieron. Eso es verdad. Son los mismos del BTB y el Sierra Nevada. Te vas a dejar vacilar por ellos. Sí, eso también es verdad. Los dos tienen razón. Ya gobernaron cinco meses y vamos de mar en peor. Por eso, yo no voto por ninguno de ellos. Mi voto es para Teodoro. Saquemos al país del abandono. Con trabajo y progreso para todos, con la fuerza incontenible de Teodoro. Y se están sin comer, porque esta fábrica cerró. Esto no puede ser. Saquemos al país del abandono. Con trabajo y progreso para todos, con la fuerza incontenible de Teodoro. Teodoro y el más, arriba y en el medio. Lo mío es con Teodoro y el más, arriba y en el medio. Yo también, arriba y en el medio, con Teodoro y el más. No hay pele, las dos naranjas de Teodoro y el más, arriba y en el medio. Y mosca, Teodoro y el más, arriba y en el centro. Teodoro y el más, arriba y en el medio. Lo mío es con Teodoro y el más, arriba y en el medio. Yo también, arriba y en el medio, con Teodoro y el más. No hay pele, las dos naranjas de Teodoro y el más, arriba y en el medio. Es el gran mitin del cambio con Teodoro y el más en la Avenida Bolívar. Y el cambio es con la alegría venezolana, con salsa, tambor y gaitas. Más de 15 grupos musicales animarán el gran mitin del cambio con Teodoro y el más. Este viernes 25, desde las 4 de la tarde en la Avenida Bolívar con Fuerzas Armadas. ¡Suscríbete al canal!